Si se escucha 7 campanadas en 36 segundos ¿Cuántas campanadas se escucharán en un minuto? Profesor, si se escucha 6 campanadas en 36 minutos Voy a hacer la parte analítica A ver, a ver, a ver, a ver Profesor Si yo digo acá Este es Se escucha 7 campanadas Primera campanada Segunda campanada Tercera campanada Cuarta campanada Me dice 7 Allá, 7 Miren, miren, estoy graficando para que te des cuenta Quinta campanada Sexta campanada Y séptima campanada Se escucha 7 campanadas en 36 segundos Total ha hecho 36 segundos Pero profesor Cuando comienzo yo a contar el tiempo ¿Será que yo digo A ver, voy a hacer un tiempo Y comienza la primera campanada? No Desde que comienza la primera campanada La primera campanada Comienza el tiempo a ser contado Comienza el primer tiempo Cuento, cuento, cuento La primera campanada La primera campanada, profesor Es a los 0 segundos Entonces, ¿cuántos espacios yo tengo acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Las campanadas menos 1 Y 6 entre 6 6 segundos 6 segundos 6 segundos 6 segundos 6 segundos 6 segundos Y 6 segundos ¿Qué significa? Que de campanada a campanada Se demora 6 segundos Porque la primera campanada Comienza 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 A los 0 segundos Ah, profesor La primera campanada Comienza A los 0 segundos Entonces yo puedo hacer Una regla de 3 Que es más fácil Y yo digo, profesor Número De campanadas Profesor 7 campanadas Se demora en un tiempo En segundos De 36 ¿Cuántas campanadas? X campanadas Se escuchará en un minuto Pero estoy en segundos 60 segundos Pero un ratito La primera campanada No está dentro del tiempo Por lo tanto Menos 1 Menos 1 Y tomo, profesor Una regla de 3 Directa Y esos dos valores Se multiplican Y estaría diciendo Entonces Que 7 menos 1 Que es 6 Multiplicado por 60 Es igual A X menos 1 Multiplicado por 36 Acá, profesor Siempre busca la minimización Sexta 1 Sexta 6 Sexta 10 Sexta 1 Muy bien Esto es 10 Igual A X menos 1 X igual A 11 ¿Qué significa? Que en 60 segundos Va a ser 11 Campanadas Mira No, si les se fórmulas Solo el criterio lógico Cuando comienza el tiempo A ser contado Cuando toca la primera Campanada Por lo tanto El tiempo No habla de las campanadas Sino del espacio De campanada a campanada ¿Y cuántos va a haber? Si hay 7 campanadas 6 espacios Tu amigo El ingeniero Dino Sánchez Padilla Clases Personalizadas aventuras La otra יב Lo